En los momentos más difíciles y complicados, el comadreasgo sale a flote. Esto es precisamente lo que está esperando Inés Gómez Montt de Galilea Montijo. Inés pretende que la presentadora del programa hoy se haga cargo de sus hijos en el caso en el que ella ya no pueda cuidarlos. Como se ha comentado últimamente en todos los medios nacionales, las autoridades mexicanas ya están a la búsqueda de la pareja conformada por Inés Gómez Montt y su esposo, Víctor Manuel Álvarez Puga. No se ha descartado que en los próximos días los encuentren y en su momento sean regresados a la fuerza a México de pisar suelo azteca. Rápidamente se espera que la policía se los lleve a sus instalaciones, en lo que se hace toda la investigación. Si esto llega a suceder, ¿qué pasaría con los siete hijos de la pareja? Ellos tendrán que ser repartidos entre sus familiares y amigos, mientras que Víctor e Inés recuperan su libertad. Primero hablemos de los cuatro hijos que tuvo Inés Gómez Montt con su matrimonio anterior, con Javier Díaz. Es altamente probable que los menores regresen, finalmente con su papá. Pues vale la pena recordar que la conductora de televisión lleva años y años impidiendo que ellos se puedan reunir. Asimismo, el hijo de Víctor Manuel y su anterior matrimonio deberá de regresar con su mamá. Finalmente los otros dos hijos que tienen en común, tendrán la situación más complicada. Tanto mamá como papá están involucrados en este asunto, por lo que definitivamente ninguno de los dos podrá cuidar de ellos. Siendo Galilea Montijo la madrina de uno de los hijos, se espera a que la jalisciense salga al rescate. Porque como bien lo ha dicho la presentadora de televisión, Galilea Montijo es como su hermana postiza. Se podría decir que ahí existe la confianza suficiente para dejarlos encargados con Gali en lo que todo se resuelve. Si es que esto llega a suceder, tal escenario no está nada lejos de cumplirse. Seguramente ambas comadres ya lo platicaron. Vale la pena mencionar que para Galilea Montijo no sería ningún impedimento hacerse cargo de dos hijos más. Ella únicamente tiene uno con su actual esposo, Fernando Reina, más dos de un matrimonio anterior de él. Ahora sí que la repartidera de hijos ya está planeada, pero aún así falta mucho para que Galilea Montijo le entre al quite en su calidad de madrina. Pues hasta este momento se sabe que la familia Álvarez Puga Gómez Montt está fuera de México. Al parecer ellos se encuentran en los Estados Unidos. El proceso de regresarlos al país podría tardar varios meses. Obviamente con toda esta situación tan delicada le han mencionado los internautas a Galilea Montijo. Que mejor no se metan estos asuntos legales. Por andar de buena onda y de caritativa, las autoridades también podrían investigar a Galilea Montijo. Y quién sabe en una de esas y hasta agarran de bajada. Y agarran también a la conductora de hoy. Por su parte Inés Gómez Montt al venir de una familia de litigantes. Y el mismo Álvarez Puga, el ser abogado. Puede que propongan una ola de amparos y recursos legales al por mayor. Esto para retrasar por lo alto este proceso. Por si esto no fuera suficiente, a través de medios de comunicación ya se mencionó que la Fiscalía General de la República ya está solicitando ayuda a la Interpol para que localicen y agarren a Inés Gómez Montt y a su esposo. Esto fue Famosos de Cerca. Dale like a este video, suscríbete y síguenos en Facebook. Espero que tengas un excelente día. Nos vemos muy pronto. Bye.